Durante su gira de trabajo del pasado fin de semana por hospitales del Seguro Social, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en la Huasteca Potosina. Pero el pasado viernes, un grupo de trabajadores del Sistema de Agua Potable de Ciudad Valles llegaron hasta el hotel donde descansaría el presidente con su familia. El mandatario fue cercado por el grupo de manifestantes quienes le exigieron su intervención ante su problema. El presidente López Obrador encaró a los manifestantes y les pidió que respetaran su derecho a descansar y también su privacidad. No pasó el evento de un encontronazo de palabras y hasta ahí. El análisis de impacto ambiental de la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía se entregó desde el pasado jueves 18 de julio. Esto informó este fin de semana la Semarnat. La dependencia señaló que concluyó el trámite y lo entregó al gobierno mexicano desde el pasado 18 de julio. De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental, la modalidad regional de las afectaciones que causaría la terminal aérea son reversibles en el corto plazo y las consecuencias potenciales de los eventos evaluados presentan afectaciones mínimas al entorno ambiental. En pocas palabras, Semarnat dice sí a la construcción de Santa Lucía. Esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, aseguró que el flujo migratorio de centroamericanos a nuestro país disminuyó un 36.2%. Ebrard comentó que se ha solicitado a los Estados Unidos realicen un operativo para controlar el tráfico de armas. Destacaron que el flujo de armamento que ingresa a México es por los cruces de Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Este día se registraron cuatro protestas aquí en la Ciudad de México. El sector campesino, magisterial, vivienda y hasta choferes de pipas se manifestaron en distintos puntos de la capital de la República Mexicana. La Unión General Obrera Campesina y Popular, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas solicitaron la apertura de un diálogo con el gobierno federal. Por su parte, la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la CENTE manifestaron también frente a la sede nacional de ELISTE. Operadores de pipas que fueron contratados en enero pasado para distribuir combustible como parte de la estrategia contra el robo de hidrocarburos, la emergencia por el huachicoleo, se manifestaron también porque, dicen, no les han renovado sus contratos a pesar de que no han cometido ninguna falta. Un día caótico en la capital del país. Y este lunes dio inicio en Oaxaca la Guelaguetza 2019. Este año tienen por embajadora oficial a la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio. Guelaguetza significa dar y son las celebraciones que comprenden ocho días en los que se muestran las tradiciones de las ocho regiones de Oaxaca, los valles centrales, la cañada, el Papaloapan, la Mixteca, la costa, el Istmo de Tehuantepec y, claro, las sierras norte y sur. Con la afluencia de turismo que se espera para el evento, se calcula una derrama de 400 millones de pesos y más de 85 mil asistentes locales y turistas nacionales y extranjeros desde este lunes 22 de julio y hasta el próximo lunes 29 de julio. Este fin de semana se registraron fuertes lluvias en Jalisco, Oaxaca y Morelos. En Tlajomulco, Jalisco, se registraron inundaciones a la medidas principales por el esbordamiento de dos arroyos. En Oaxaca, la tarde de ayer domingo, se registró una intensa tormenta acompañada de un fuerte viento y granizo que se derribaron árboles y postes. Se inundaron fuertemente vialidades y hubo cortes de electricidad en la capital oaxaqueña. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. Les invito a visitar nuestro portal www.claroydirectoamx.com. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias. Que tengan muy buena noche y mañana recuerden punto de las 2.30 de la tarde la emisión en vivo en radio y redes sociales de Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, que tengan muy buena noche y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.